Cuando todo era ruida en la casa en llamas dolor penal Pido de cacerola rotas cadenas mejor ni hablar Mil co-liberales pasando lista la impunidad Desde Río Gallego contra los vientos dentro y afuera Pero cambiando el aire que no faltaba la patria entera Curando las rodillas y las recetas de aquellas fieras Bajando al fin los cuadros, metiendo en cana toda esa mierda Jorga del plato, jorga del plato, del plato Pero toda su rabia que a todos ganas nos devolvió Se lo llevó temprano y un pueblo hervido lo despidió Como otro diecisiete, llegó la gente con emoción Hoy nos legó el orgullo de hacer más grande a nuestra nación Hay que seguir curando lo que aún lastima en el corazón Nos dejó con Cristina, más justa y libre será Argentina Luchando sin tristeza, no perderemos nuestra alegría Jorga del plato, jorga del plato, jorga del plato